Yoyoyoy, muy buenas a todos y sed bienvenidos a mi canal, vamos a jugar a este juego de Android totalmente gratuito y cuyo enlace vais a tener en la descripción de este vídeo para poder descargar y probar. El juego trata de que nos vamos a poner en la piel de este misifu para intentar atrapar a ese pájaro últimamente muy conocido. Así que, el modo de juego es justamente simplemente... Bueno, intentar no chocarse con las cosas. Mira, se ruía de mí todo, te vas a enterar ahora, te voy a pillar. Venga, vamos. Tenemos que pulsar... En el móvil sería la pantalla... En el móvil sería la pantalla táctil. Dios mío, es igual de horrible que el juego original del pájaro. Vale, vale. Es la primera vez que lo estoy jugando. Eso me ayuda un poco. ¡Eh, que cambió el escenario! No estaba preparada. Venga, vale. Vamos a hacerlo ahora en serio, a ver. Oye, estos juegos a mí me desquician y en parte también me encantan. ¡No! Me he comido todo el palo. Casi que mi juego hubiera sido dar un gran salto. Venga, vamos. No sabía que se iba a caer dentro del cubo. Oye, está bien realizado. Está bien realizado. Pensé que simplemente iba a poder saltar. ¡Guau! ¿Y esto qué es? ¡Ay, Dios mío! ¡La publicidad! O sea, que vale, que lo entiendo. Vale, el juego es gratuito. Pon publicidad. Pero es que no me esperaba que de pronto... Y me iba a salir de pronto y casi fastidio toda la grabación. ¡Hola! ¡Dios! De verdad. Estos juegos, ¿qué os hacen sentir a ustedes? A mí, un estrés desmesurado. Es el típico juego que te dan ganas de ir a jugarlo al baño y al final termina sin lograr tu objetivo y estampando el móvil contra la pared. Bueno, yo he sentido esa necesidad de tirarlo, pero al final... Bueno, tiro el móvil, sí. Pero al cesto de la ropa sucia, donde no se puede romper. Es un poco como te tiro, pero con cariño. Bueno. Vale, genial. Vale. Pobre gatito. El Missy Food tiene ganas de comer y solamente se está comiendo los golpes, la madera, el bote de la basura. ¡Es mi récord! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué después de mi sí siempre va el no? Bueno, pero es mi nuevo récord, ¿eh? He logrado llegar, pues, a seis. Estáis viendo ustedes aquí, por favor. Esto no sé para qué será. ¡Ah! Porque podemos comprar... ¡Ay! ¡Podemos comprar cosita! ¡Ay! Para nuestro Missy Food. Bueno. ¡Ay, Dios mío! Ya el juego me encanta. Lo he descargado en mi móvil porque ahora estoy jugándole, emulándolo desde el ordenador. Para conseguir 10.000 es pagar con dinero real. ¡Uy! Espérate. ¿Eso son a lo mejor más juegos? No, no sé lo que... ¡No! 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 ¡Vuelta para atrás! ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos a comprar algo. A ver, utensilios. No. ¿Gorro de chef? No. Voy a comprar, por supuesto. Por supuesto. ¡Ay, mira la gorra de Pokémon! Bueno. Venga, vamos. Vas a ver ahora tú. Las gafas me van a dar suerte. Yo es que... Me encanta llevar gafas de sol. Eso sí, nunca lo llevo en los sitios públicos y demás cosas. Como a lo mejor... No sé. Siempre me enseñaron en mi casa que esas cosas no se hacen. Pero por la calle. Cuando estoy ahí en el coche y demás me... Me encanta mi mala memoria. Bueno, al menos tenemos más moneditas. Voy a dejar ahora de grabar el vídeo cuando consigamos la... Gorra de Ash. Me cago en la mierda. ¡Me cago en la mierda! Es que me va lento emulándolo desde el ordenador. Desde el móvil no hay problema porque ya estás preparado. Es que me va mal aquí. Es que el juego no va tan fluido. Obviamente empecé como lo podría ser en un móvil. Entonces, claro. Me ataca todo a traición. Venga. Voy a por ti. Me cago en la mierda. De nuevo al bote de basura. No puede ser. Hace un día muy caluroso. Yo estoy peleándome aquí. Iba a decir con el móvil, pero no. ¡Guau! Ahí estaba el fuego encendido. No puedo. Esto es algo personal. Esto es algo personal. Me cago en el fuego. Sabía que me tenía que quemar en algún momento. Bueno, teníamos monedas suficientes para comprarnos el jodido gorro. Sí, gorra de deporte. Lo que yo te diga es la gorra de... ¡Ah, es que chulo! Ven aquí, polluelo. Vas a hacer mi almuerzo. Dios. Ajá, ajá. Me estás estresando. Último intento. El gato volador. El gato volador. No puedo cantar. También cabe decir que menos mal que no puedo cantar. Porque entonces sí que es... ¡Ah! ¡Qué... ¡Qué sádico! O sea, puedo soportar jugar a juegos muy violentos. Jugar a Saw. Puedo soportar esas cosas. Pero acabo de ver al gato. Mi misión. Ya lo dejamos por aquí. Mira, cállate, pollo. No, solo así. Vale, sin ajá, ni ajá, ni nada. Tenéis el juego en el enlace para descargar gratuitamente en vuestro dispositivo móvil. Como comento, estos juegos los voy a subir siempre que sean gratuitos para que podáis descargarlos y probarlos. Siempre viene bien tenerlos en los móviles. Ya que últimamente los smartphones son muchos más... ¿Cómo decirlo? Más personas suelen tenerlos. Así que suele ir bien para jugar alguna partida. Sobre todo si quieres ver tu batería acabar. O jugar en la cama para que luego de pronto se te caiga el móvil en la cabeza. Que a mí todo el rato se me cae. Ya debo de tener ahí un chichón. Ya para adentro, ¿eh? Bueno, un saludo. Hasta la próxima. Soy Daciel. Disfrutad del juego. Intentad no estresaros. Chao.